Hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a Cocina Interesional Mexicana, yo soy Mónica y hoy chicos traemos un rico guisadito que a mi me fascina, puede ser para el 10 de mayo, para algún cumpleaños, para el 3 de semana y esto es unos ricos taquitos de cochinita pibil, este video, este guiso nunca se lo sabía yo hecho solamente con pollo, pero a mi me encanta con carne de puerco así que chicos, quédense al paso a paso de esta deliciosa receta y comenzamos Ingredientes, vamos a necesitar 2 kilos de maciza, esta es pierna de puerco, hoja de plátano 2 tazas de jugo de naranja natural, 1 taza de jugo de limón natural 1 taza de vinagre, esta es de manzana, puede ser de manzana o el vinagre blanco que tengan en casa 4 ajos, estos son ajos muy grandes, puede ser 8 o 10 1 cucharada sopera de pimienta, un trocito de canela 1 cucharadita de clavo de olor, 1 cucharada sopera de orégano 2 cucharadas soperas de sal al gusto y 2 paquetitos de achote, esos son en total son 200 gramos En nuestro vaso de la licuadora vamos a colocarle los ajos, las pimientas, la canela, el orégano y los clavos También le vamos a colocar la sal, jugo de limón, le colocamos las 2 pastillas de achote, jugo de naranja Ahora si vamos a licuarlo todo perfectamente bien y lo licuamos Bueno chicos aquí tenemos ya nuestra carne, vamos a colocarle nuestra mezcla de la licuadora Y también el restante de jugo de naranja, que eso lo vamos a poner en la licuadora Solamente para que Colocarle todo el restante que le había quedado adentro de la licuadora los condimentos Ahora si vamos a dejarlo reposar mínimo 2 horas o 3, máximo, perdón, mínimo 3 horas Y si pueden lo pueden dejar toda la noche de un día anterior en el plástico Aquí está Vamos a meterlo en nuestro refrigerador Y si pueden mejor de un día para otro Toda la noche Chicos tenemos aquí nuestra hoja de plátano Y vamos a empezar a quemarla muy poquito Vamos a poner, a prender el fuego Y quiero que vayan checando aquí, vean ya le prendimos Y vayan checando como va cambiando de color Y esto nos va a ayudar a poder manejar nuestra hoja y se pueda doblar Para eso sirve que la empecemos como a quemar Si Lo pueden hacer a fuego directo o también encima de un comal Chicos vamos a tomar nuestra cacerola o la olla donde vamos a ponerla Yo voy a ocupar mi olla de barro Y vamos a ponerle nuestra hoja de plátano Vamos a forrarla Que en los extremos nos quede pedazos Para que estas mismas nos sirvan para cerrar nuestra Nuestro guiso Vamos a ponerlo en forma de cruz Ahora si, la hoja de plátano le da un sabor increíble Aquí tenemos Aquí ya, aquí lo tenemos ya Nuestro guisado que lo sacamos ya del refrigerador Le vamos a colocar la mezcla Lo que, el restante del líquido lo guardamos Porque luego se llega a resecar Y eso nos va a ayudar para ir reponiendo Así es de que vamos a cerrarla Ahora si chicos ya después de que lo acomodamos lo tapamos perfectamente bien Vamos a colocarle nuestra tapa y vamos a llevarlo a nuestra estufa A que se empiece a cocinar nuestro, nuestra cocina Ingredientes, vamos a necesitar Una cebolla morada, limones, sal, sal al gusto Chile habanero, una cucharada sopera de vinagre Chicos aquí tenemos ya nuestra cebolla Vamos a irla cortando Delgadita Para que nos quede así Vamos a tomar un bol Y vamos a colocar nuestra cebolla Que ya la tenemos bien fileteada Muy delgadita Y vamos a colocarle agua También le vamos a colocar el vinagre Esto nos va a ayudar para que nuestra cebolla Se vaya desflemando Y no esté tan fuerte de sabor Así le vamos a dejar aproximadamente una hora Vamos a tomar nuestro chile Le vamos a retirar la colita Vamos a abrirlo Y le vamos a retirar las semillas Porque realmente las semillas es lo que hace que este chile Pique mucho De por si este chile es muy picoso Pero en lo personal yo se las retiro para que no nos pique tanto Y podamos comer muy a gusto nuestra cochinita Ya que se las retiramos Ahora si Vamos a filetear nuestro chile Muy delgadito Bueno chicos Ya después de que desflemamos nuestras cebollas Vamos Le retiramos el agua con el vinagre Y ahora le vamos a colocar También el chile Aquí este es el limón Jugo de limón De cuatro limones Jugo de naranja natural Aproximadamente es como media taza Vamos a revolverlo Y también le vamos a colocar sal Chicos vamos a revisar nuestra carne Nuestro guiso de la cochinita Mucho cuidadito porque está muy caliente Ya la carne ya se ve cocida Y ya está Vean Cuando ustedes la estén revisando Tiene que entrar suavecito el cuchillo Así es de que ahora si chicos Ya es el momento de empezar a servir nuestra cochinita Bueno chicos vamos a servir ya nuestro Nuestra cochinita Y aquí ya tenemos una tortilla recién calientita Vamos a A poner Vean como se ve La carne se ve Está muy blandita Vamos a ponerle un poquito de De caldito Para que Se vea Ahora si Vamos a colocarle su salsita Y ahora si chicos Vamos a probar este rico guisado Bueno chicos Vean como quedó Nuestro taquito De cochinita Con su cebollita Moradita Y su chile habanero Así es de que chicos Vamos a probarlo A mi me fascina Me fascina Este Estos ricos taquitos Así que vamos a probar Que tal chicos Les gustó Estos ricos taquitos De cochinita Están Super super ricos Nos pueden adornar Incluso como yo lo puse en el plato Con la hoja de plátano Y este En cualquier plato Lo pueden poner Así es de que se va a ver Muy muy elegante Muy bonito Muy ad hoc Para adornar nuestra mesa Así es de que chicos Si les gustó este video No olvides de suscribirte Prende tu campanita Y cuando la prendas Ahí tiene una opción Donde Este Dice que Siempre que yo subo un video Ustedes Este Le pican ahí Para que cada vez que yo suba Un nuevo video Les aparezcan los videos Esas notificaciones Y También tenemos en la cajita De información Nuestras redes sociales Como Instagram Twitter Y Facebook No olvides de Compartir este video A alguien Que ustedes crean Que les pueda gustar Darle manita arriba Y comentame En la parte de aquí abajo Les mando Muchos 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 Besos A todos A todas Que tengan Un excelente día Y muy buen provecho Y nos vemos En la próxima receta Bye Bye